El Chelsea y el PSG ya habrían hecho oferta por el fichaje de Benjamin Sesco, el de Antero que ha destacado bastante en esta pretemporada y bueno pues se está hablando de que el Salzburgo estaría pidiendo unos 70 millones de euros para dejar salir al jugador una cantidad que obviamente es bastante exagerada porque al principio del mercado se hablaba de que Benjamin Sesco saldría por unos 20 millones que es lo que ofreció el Tottenham en su día y bueno pues ahora parece que Sesco va a costar unos 70 por haber hecho un buen partido en pretemporada contra el Liverpool obviamente el Real Madrid habría dejado la carrera por su fichaje, el equipo como el Chelsea y el PSG siguen detrás y seguramente vayan a poner esas cantidades encima de la mesa pero obviamente el Real Madrid no va a pagar esa cantidad por un jugador que hace nada costaba 30 millones como mucho y ahora te están pidiendo por el 70 que obviamente no lo cuesta me parece lo mismo que Cucurella que se ha ido por 70 millones al Chelsea, una auténtica locura y están inflando muchísimo el mercado y por eso el Real Madrid tiene más en mente ahora mismo el fichaje de Gowiri el delantero del Niza que te puede salir por unos 40-45 millones y es un jugador que ya está asentado en la Ligue 1 que tiene ya algo más de edad y ha tenido más años a un mejor rendimiento